Anoche la palabra del gobernador electo, Jorge Capitanich, en la provincia del Chaco. Pero no solamente hubo elecciones en la provincia del Chaco, elecciones generales, sino también hubo elecciones en la provincia de Córdoba para conocer al nuevo intendente de la capital cordobesa y hubo legislativas en la provincia de Corrientes. Vamos a Córdoba. Primero el senador nacional por el radicalismo, Ramón Mestre, será el próximo intendente de la ciudad de Córdoba al triunfar en las elecciones del domingo para renovar autoridades del municipio capitalino. Obtuvo el 35,6% de los votos. El senador nacional de la UCR, acompañado en la fórmula para la viceintendencia por Marcelo Cosar, obtiene hasta el momento el 35,6% de los votos escrutados, el 80,4% de los sufragios, seguido en segundo lugar por la peronista Olga Riutort, de Fuerza de la Gente, con el 27,6%. El tercer lugar es para la lista justicialista que llevó como candidato al actual vicegobernador Héctor Pichi Campana, obtiene el 21,2%, mientras que el dato de mayor relevancia es la relegada cuarta ubicación del juecismo que con el candidato Esteban Domina solo lograba obtener el 7,7%. En tanto, en las legislativas de Corrientes, el frente oficialista, encuentro por Corrientes, el eco liderado por el radicalismo, logró el triunfo en las elecciones de la provincia y el segundo lugar fue para el opositor frente para la victoria, con una diferencia de 9 puntos, con el 50% de las mesas escrutadas según los datos oficiales del centro de cómputos de la provincia. En tanto, el partido justicialista fue el más votado de la provincia y logró duplicar el ingreso de representantes en la Cámara de Senadores y consideran que hasta pueden triplicar los representantes en la Cámara Baja, ya que aún sigue en la pelea por la banca número 13. Casi en forma paralela, el gobernador Colombi de la UCR y el candidato a diputado nacional y presidente del justicialismo Fabián Ríos dieron una conferencia de prensa en sus respectivos bunkers acompañados de dirigentes y candidatos. Un domingo de elecciones.